...periodísticos que van a estar en este lugar, muchas gracias por ser puntuales, damos inicio hoy a nuestra conferencia de prensa. Muy buenos días a todos, muy buenos días Honduras. Quiero manifestar que el día viernes 2 de agosto del presente año se presentó una acusación seria en una corte federal en el Distrito Sur de Nueva York en contra de Juan Hernando Hernández Alvarado, gobernante de nuestro país. Decir que esta acusación no es por parte de un narcotraficante, es por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Y esto es un asunto sumamente serio para nuestro país. Que la Fiscalía determine que esencialmente Honduras es un narcoestado nos llena de vergüenza, nos llena de indignación. La Fiscalía claramente menciona a quien para mí, a partir de hoy, ya no es solamente Juan Hernández, es simplemente CS4. Un mil acusado por conspirar con tráfico de cocaína no nos puede seguir gobernando. No nos puede seguir viendo como un narcoestado y nosotros sin hacer nada. Es el momento en el que todos los hondureños alcemos la voz, independientemente del partido político, independientemente de ideología, independientemente de lo que en años atrás nos haya separado. Es el momento en que todos nos unamos por salvar Honduras. Decirles a aquellos que se equivocan, no nos mueve el odio, al contrario, nos mueve el amor. El amor por Honduras, el amor por nuestros hijos, el amor por los compatriotas que día a día huyen de nuestro país producto de que estos presidentes y expresidentes han negociado. Y lo han negociado a cambio de protección, lo dice la Fiscalía. Decirle al pueblo hondureño que cuando un fiscal en Estados Unidos presenta un caso y una acusación es porque tiene evidencias, no son los testimonios. Ya va a empezar el juicio y ahí van a salir videos, van a salir grabaciones telefónicas. No podemos permitir que esta clase política que ha transado con narcotraficantes siga gobernando nuestro país. Demandamos que CS4 salga del poder inmediatamente. Decirle a la comunidad internacional que nos acompañen a los hondureños en esta lucha, pero decirles categóricamente no dependemos de lo que ustedes hagan en contra de CS4. Nosotros los hondureños vamos a hacer lo que nos hagan. Decirle y exigirle a los órganos y operadores de justicia, al Ministerio Público, que de inmediato inicie la investigación en contra de CS4, aquí en Honduras, aquí es donde han cometido los delitos. Es una vergüenza para la institucionalidad de nuestro país que sean cortes federales de Nueva York las que estén impartiendo justicia. Es el futuro de nuestros hijos el que está en juego. Es el Estado de Derecho. Lo infiltraron, corrieron toda la institucionalidad, pero somos nosotros los hondureños los que tenemos que rescatar nuestro país. Y para los que alegan que es un asunto personal, desde hoy les digo, sale Juan Hernández, los CS4 del poder, y Luis Zelaya no va a ser parte de ningún gobierno de transición. No me interesa. Me interesa Honduras. Me interesa el futuro de los hondureños. Me interesa el futuro de los jóvenes que hoy no tienen esperanza. ¿Cómo van a tener esperanza si los últimos gobernantes de nuestro país han transado con narcotraficantes? ¿Quién va a recibir millones de dinero en contribución de sus campañas políticas y no esperar que es por algo a cambio? Hago un llamado a todo el liberalismo. A todo el liberalismo de Honduras. Hago un llamado a que nos unamos a un paro nacional. A que nos vamos a las calles. Acompañamos el llamado que se ha hecho a esta gran plataforma. Mañana a las 9 de la mañana todos los liberales deben estar presentes. Sin protagonismo. No esperen verme en primera fila, pero ahí voy a estar como he estado en todas las marchas de nuestro país. Nos tenemos que sumar, reitero, sin protagonismo, como ciudadanos bajo la bandera de Honduras. Hoy, Honduras somos todos. Guardemos nuestra bandera partidaria. Vamos con una sola bandera, que es Honduras. Es lo que nos dicen. que no hayan voces, que no hayan voces, que hace falta liderazgo en Honduras. Tenemos la causa, que es sacar a CS4 del poder y lo vamos a hacer. que los viernes de relax los convitamos en toda la semana de presión. Hago un llamado a la empresa privada, a los gremios, a las Fuerzas Armadas. No podemos tener a CS4 en el poder. Nadie va a invertir a invertir a nuestro país cuando el gobernante está acusado por la Fiscalía de Nueva York. Decirle a los medios de comunicación y ustedes aquí presentes, unámonos. No nos ataquemos entre nosotros mismos. Hoy es un solo objetivo, limpiar nuestro país. Y este resultó que la solución de esta limpieza con nuestro país pasa porque CS4 salga del poder. Unámonos. ¡Fuera CS4! Unámonos. En este sentido patriótico. Nos jugamos nuestro futuro. Si CS4 se mantiene en el poder, Honduras va a colapsar. Y puede que nuestra propia seguridad hoy se vea en precario. Hoy mismo lo digo. Cualquier cosa que nos pueda pasar a nosotros, a nuestras familias y a quienes conformamos los que estamos en esta mesa, el responsable será CS4. decirle a los liberales que es penoso, vergonzoso y lleva todo mi repudio y desprecio los que se paran frente a una cámara para defender a CS4. estamos todos invitados mañana a las nueve de la mañana que retumbe Honduras porque CS4 porque se va porque se va. a continuación vamos con las preguntas y respuestas. la compañera Claudia Plaza de la oposición incluyendo el sector de un sector de la oposición cuando establecimos el diálogo político con las Naciones Unidas. Aquí está la abogada Espinosa, Eduardo, Quique, Panto Octavio, ah, perdón, Panto Octavio, perdón, porque quisimos hacer las cosas diferentes. Yo en ese momento no sabía que CS4 había pactado con narcotraficantes. Ahora me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? ¿Quién lo presionó para esa reelección ilegítima? CS4 no es dueño de su voluntad hoy. Pero la voluntad de Honduras no puede estar en manos de narcotraficantes. La voluntad de Honduras debe estar de los hondureños, de nosotros. Ya no hay opción, Claudia. Lastimosamente el año pasado lo quisimos hacer, pero no nos dejaron la opción. Y ellos no la tienen porque se metieron en un juego donde la única salida es enfrentar un juicio en una corte federal de Nueva York, pero son ellos los que lo hicieron. Durante mi campaña lo dije. A mí ningún Cachiro ni ningún Vallevallo va a mencionar mi nombre en una corte federal de Nueva York. Y aquellos a los que no se va a mencionar su nombre nos debemos unir para transformar nuestro país. Y en la primera parte de su pregunta sí, se han mencionado expresidentes. Y esos expresidentes que han sido nombrados, yo creo que lo que corresponde es que ellos vayan a Nueva York y den su declaración. si son inocentes es que ellos se presenten, el que nada debe nada teme. Eso sí, advertirles que Tony Hernández hizo lo mismo, pero mintió a gente federal. Y eso es un agravante y representa cargos adicionales. Pero yo invito a los expresidentes que han sido nombrados en esta acusación de la Fiscalía que dice literalmente que esencialmente Honduras ha funcionado como un narcoestado del 2006 a la fecha. Que vayan y presenten no en conferencias de prensa, no alegando errores de traducción, no presentándose ante una corte federal ante los fiscales que los están acusando y que den su versión. Y si su versión es la verdad, la verdad va a prevalecer. Pero que tengan presente lo que es mentirle a un agente federal. Yo no le miento ni al pueblo hondureño, ni a mi familia, ni a agentes federales. Yo no le miento a nadie. a continuación Rony Espinosa de Radio Globo. Rony. y, yo no le miento tiene una preocupación en contra de la oposición, porque ya el oficialismo por través de los secretarios dice que ustedes como oposición es que están radiados por el crime, por las bandillas, por las maras, por los consiguientes, no se les puede creer. Muchísimas gracias Ataques perversos y miles Los he recibido yo Y se han metido con lo más sagrado De mi familia ¿Quién lo hace? Los que están hoy Desesperados y nerviosos Reitero A mí ningún cachiro Ningún valle valle Va a mencionar mi nombre en una corte federal de Nueva York A mí nadie me puede decir O acusar que he tenido relación Con narcotraficantes Y los liberales que han sido nombrados Y que hoy están algunos en Nueva York No estuvieron en movimiento Porque no permití que estuvieran en movimiento Y me atacaron Desde las internas Por eso Porque no pacté Porque los principios y valores Están por encima de todo Decirle aquí A la gente Que el único Según el negro lobo Uno de los narcotraficantes Que está allá Que el único Candidato Que no había recibido dinero Había sido Mauricio Y era de un grupo En el partido Esto ya rebalsó Un tema político Es un tema de país Y los que queremos Nuestro país Y discúlpenme la expresión Pero nos estamos partiendo el pecho Nos estamos partiendo el pellejo Si supieran las amenazas Que hemos recibido Pero estamos aquí Dando la cara Diferente Porque queremos Una altura Diferente Decirle a esos Que ellos están manchados Pero que no pretendan Mancharnos a nosotros Que esa excusa Ya no nos la tragamos Ellos son los que han pactado Con los narcotraficantes Ellos son los que tienen Que enfrentar la ley Ellos son Los que deben salir Del poder Inmediatamente Y dejar Que los que no estamos Salpicados Busquemos una Honduras Diferente Gracias A continuación Eliana Burjas Radio Progreso Buenos días Algunos Dirigentes De la Fondación Libre Están proponiendo Un juicio Político Contra Juan Orlando Hernández Mi pregunta sería Entonces ¿Hay condiciones Para Establar un juicio Político Contra Juan Orlando Hernández Y lo apoyaría El Partido Liberal? Están las condiciones Para que Juan Hernández S4 Salga del poder Cualquier Alternativa Que sea viable Para que S4 Salga del poder El Partido Liberal La va a apoyar El genuino Partido Liberal Los que realmente Queremos enfrentar La verdad De todo De todo De todo Decirle a todos Que Hay expresidentes En plural Mencionados En esa acusación No solo es un expresidente Todos deben enfrentar Y si La verdad Prevalece Y estos que están Mencionados Pues no tienen Nada que deber No hay problema Pero que se vayan Que no den Conferencias de prensa Y eso Que se vayan A Nueva York Y que presenten Su declaración A continuación Vivian Montoya Del día político Buenas tardes Hoy en este Candidato Presidencial Olma Payalares Dijo de que A veces Siempre se Dija Al Esa cosa Porque quizá Ahorita Está bien Dijo A que No puede Presente Pero Si Después Pueda Desaparecer Considera Que Está Precindicando A Hace Que Está Ven Dijo En Formando Hernández Yo creo que Esa pregunta Debería Darla A Jeffrey Berman El fiscal No sé Si Él se Ha Precipitado Pero Decirle A todos No es Momento De Medias Tintas Aquí Hay Dos Los que Quieren Hablar Bien De CS4 Que La Historia Los Juzgue Y Si Hablan Bien De CS4 Pues Sus Razones Tendrán Hay un Hartazgo El Único Que Se Ha Sembrado Odio En Honduras Es CS4 El Que Nos Tiene Hoy En Este Embrollo De País Es CS4 Aquí No Cabe La Prudencia Él Está Acusado Él Está Acusado Por Una Corte Federal Por Fiscales Federales Y Si Hay Es Acusaciones Porque Hay Evidencias Lo Menos Que Corresponde Es Que Él Salga Y Enfrente La Justicia No Decían Que Era El Más Valiente El Más Inteligente El Más No Se Qué Pues Entonces Que Enfrente La Justicia Con Valentía Y Si Es Inocente Que Lo Pruebe Pero No Puede Estar En El Poder Compromete La Seguridad Nacional Como Ángel Acusado Por Tráfico De Drogas Va A Manejar La Seguridad De Nuestro País Por Dios Santo En Qué Cabe Y Reitero Démosle Vuelta A La Página Los Que Creían Que Era Buena Gente Y Se Tomaron Fotos Con Él Y Todo No Hay Problema Démosle Vuelta A La Página Quén Enfrente A Sus Problemas Quén Enfrente La Justicia Y Si Es Inocente Pues Que Lo Declaren Inocente En Una Corte Federal Pero No Puede Estar Al Frente Del Poder No Puede Dirigir Las Estructuras Del Estado No Puede Seguir Siendo Jefe De Las Fuerzas El Consejo Nacional De Seguridad De Eso Se Trata De Un De Comunicación No Caigamos En La Trampa De Que Esto Es Político Esto Es De País Señores Es Nuestro País Quién Va A Venir A Invertir A Nuestro País Cuando Quien Gobierna Está A A Cusado Por Una Corte Federal Esto Está Saliendo En Todos Los Medios Internacionales Y La Noticia No Está Maquillada Es Como Es Todos Dicen Lo Mismo El Mismo Tony Hernández Dijo Que No Que No Tenía Nada Que Ver Y Todos Los Medios Lo Cubrieron Como Esto Y Ahí Está La Verdad Todos Los Que Han Caído Han Ha 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 Que No Es Cierto Y Al Final Termina Siendo Verdad Porque Muestran Todas Las Evidencias Lastimosamente La Fiscalía De Estados Unidos No Funciona Como La Fiscalía Hondureña Y Ese Nuestro Gran Reto A Que Aspiremos A Algo Diferente Por Nuestros Hijos Por Las Futuras Generaciones Para Que Ningún Hondureño Tenga Que Ir De Su Pa País Porque Quienes Han Transado Con Narcotraficantes Han Llevado Al País A Pobreza Y Desigualdad La Lucha No Es Política La Lucha Es Del País Gracias Presidente El Partido Liberal Solo Quería Reiterar A Cuál Es El Llamado Que Le Está Haciendo A La Militar Si No Los Problemas Que Pudiera Acarrear Dentro Del Partido Liberal Aseguro Que Jamás Hubiese Dicho Que Salvador Narral Ganó Las Elecciones Tú Sabes Que El día Que Iba a Decir Eso Cinco Grandes Líderes Liberales De Los Que Hoy Me Atacan De Los Que Tienen Medios De Comunicación Me Llamaron Para Decir Que No Reconociera Salvador Narral Y Que Me Fuera Hablar Con CS4 No Lo Acepté Muchas Cosas Van a Salir A La Luz Pública Muchas Cosas Van a Salir A La Luz Pública Y El Llamado Es A Que Todo Liberal Debe Defender Nuestro País Está En Nuestra Doctrina El Estado De Derecho Está En Peligro Todos Los Liberales Deben Sumarse Al Llamado De La Plataforma Mañana A 9 La Mañana Los Que Estamos En Tuducigalpa Los Que Están En El Interior Del País Todos Deben Salir A Las Calles Sin Bandera Partidaria Sin Protagonismo Sumándose A La Fuerza Hondureña Para Sacar A CS4 Del Perón Mario Gómez Gómez De R TV A Continuación Entonces Roberto Molina De Canal 36 Muchísimas Gracias Fuerza CS4 Tuducigalpa 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 Tuducigalpa